Esta es la primera parte de la nueva campaña Train to Fusion preparada por Reyero para Squad Alpha. Antes de nada, disclaimer, el contenido que vais a ver es puramente ficticio. Puede haber alguna similitud con el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, pero esto no es más que una campaña que jugamos. Dicho esto, la campaña Train to Fusion tiene lugar en sumada una pequeña provincia de Bielorrusia, donde se está gestando toda la logística necesaria para producir y transportar bombas sucias a la frontera con Ucrania. Nuestra misión como equipo SEAL encubierto será rastrear y desmantelar la red logística en sumada, llevando a cabo una serie de operaciones. Para la misión de esta parte, que se ha llamado Master of Puppets y cuya descripción os adjunto, vemos que tenemos que marcar unas locomotoras que sospechamos realizan los transportes a Ucrania. Ya nos han dicho dónde podemos localizarlas y que habrá resistencia enemiga. Nos desplegaremos en helicópteros rusos capturados, entraremos en la base, marcaremos las locomotoras y nos iremos lo más rápido posible. Y si te gusta este contenido, no olvides suscribirte. Los últimos primero, ¿os parece? Aguarda en la linde, ¿vale? A que se formen con nosotros. Ve moviéndote un poco hacia a Whisky para que nos vean. Vamos hasta una buena posición acercándonos al Whisky, Papa 2. COVID. Que es muy frondoso, no vemos ópticamente nada, ha cambiado. Hostiles a las 12, un tirador, cambio. Desplegaos, desplegaos y respondemos. Hay más, ¿eh? Me parece, ojo. Tres, uno, tres, uno, tres, uno, de cuatro, uno. Vale, mantenemos, mantenemos. Sierra, por sierra. Lo veo. Copi. Vale, vamos a avanzar nosotros. Localizamos, localizamos. Los veo. No te levantes. Afirma, Diablo, 1-5-0, cambio. Le cargo. Está en los troncos. Está 1-4-0. Abatido, abatido. Creo que ha abatido, creo que ha abatido. Continuamos, continuamos. Venga. Vale, buena, buena. Seguimos, seguimos. ¿Al vehículo? No me jodas. ¿Rumbo? Veículo posiblemente al frente, ¿eh? Joder, qué odio. Ah, lo veo, lo veo. Es un, es un... Ate, ate. Diablo, Diablo, Ate. Diablo, Ate. Vehículo blindado entrando desde vuestro sierra. Estamos intentando abatir. ¡Oh, Diablo! Joder, Diablo. Vaya clip te has sacado. Vale, 3-1. Puedes continuar hacia la columna del equipo. Nosotros mantenemos la posición. Prevenido. Aquí, 2-1. Vehículo abatido. Infantería neutralizada. Continuamos, Camilo. Continuamos. No nos quedemos aquí a que vayan a investigar. Es copiado. Buen trabajo. Muy buen tiro, Diablo. Gracias. Nos disparan de sierra eco. Contacto. Fuego, granada. Suelo, suelo, suelo. Al suelo. Nos tenemos muy cerca. Máquina, al flanco izquierdo para dar su presión a sierra eco. 2-1-3-1-1-1. Adelante, adelante. Hay contactos por rumbo. No me perdes posición. Bloqueado. Necesita la ayuda, Camilo. Vehículo nos entra por sierra whisky. Comprobar posición con tablet. Es un BMP. Viene un BMP por sierra whisky. Necesitamos un tirado. Un AT, un AT. Vehículo blindado enemigo. Cargado de tropas. 1-3-1. Corregimos el rumbo. Vamos a salir. Ahora hay rumbo a guardar whisky. Es un BMP. Pidiendo hacia aquí. Interrogo. ¿Tenemos algún AT en pie? Para entablar contacto con los blues. Están en serios apuros. Con celeridad. Joder, tengo a vos tocado. Copiado. Los cambios. Cogiendo AT. Vale, le he dado. Le he dado. ¿Estáis bien, rellero? Negativo. Estoy combatiendo enemigos muy cercanos. Y creo que ahora lo he caído. Cambio. Repasamos, ¿vale? Adelante. Adelante. Ahí está. Repasó. Venga, vamos. Informarte, tenemos una locomotora a sierra de nuestra marca de inserción, color rojo y amarillo. Es una locomotora sin duda. Copiado, esperando a que 4-1 coja posición con nosotros para acercarnos. Copiado, avanzo a locomotora para no quedar estético. Vale, chicos, vamos a hacer locomotora. Ellos todavía no pueden moverse. Vamos a movernos sin ello. No nos preocupamos por el vehículo que se están encargando 1-1 y 3-1. Si viene algún capullito, lo quitamos de en medio. Y ahora saltamos y lo mismo, ¿vale, Ghost? Te quiero cubriendo sobre todo Echo, salvo que veas otra prioridad, ¿vale? ¡Enemigo! Buen tiro. Atento, ¿vale? Ves que nos están viniendo de ese flanco. Hemos abatido a uno hacia Echo. Ojo que nos pueden venir más por ahí. Un momento. Interrogo, ¿tenemos algo de cobertura? Hay una puerta ahí delante de ti. No tenemos cizalla. Vale, Rojo, acercaos a abrir la puerta y vamos a intentar buscar cobertura dentro. Si ves algo, me avisas. Ghost, ¿lo veo a November? Perdona, Echo. ¿Ha batido uno? ¿Enemigo? Ghost, ¿lo ves? Ghost, ahí. Se nos cuelan por la derecha por ese búnker, tío. A Echo 1-0-0. Echo 1-0-0. Echo 1-0-0. 1-0-0. Ojo. Interrogo, ¿has marcado? Firma, firme, he marcado. Cambio. Copy, ve hacia el búnker que tienes a Echo. Copy, nos acaba de salir de ahí, ¿vale? Vamos hacia ahí. 4-1, informa. En movimiento para apoyar a 2-1. Cambio. Ghost y Kronos, coge la izquierda. Perdón, derecha, derecha. Derecha, Kronos, Ghost. Que estos están con la izquierda. Vamos con nosotros por ahí. Lo pago. Dime. Hacia rumbo 20 o así. He visto otra locomotora. Hostia. Sí. Cuidado, no os crucéis. Cúbrete. Dime. Cuidado, no te asomeis. No os asomeis en el lado de November que hay un BTR. Joder. Tienes 100, campeón. Vaya. Afirma. Vale, avancemos por aquí. Avancemos por aquí. ¡Ay, que enemigos vuestras 12, chicos! ¿No lo veis? Cuidado, no os asomeis. No le dan. ¿No le están dando o qué? Negativo. Estoy bien ahora. Vale, voy a intentarlo. Cúbreme. Estamos sin AT ya, eh. Sin AT. Cúbreme, cúbreme, reyero. Vale, dale, dale. Actual, actual de dos, Cam. Adelante. ¿Cómo está la cosa para tener al médico dentro del búnker? Estoy herido, Cam. Creo que el BTR está tocado. Interrogo, podéis salir mejor. No quiero perderlo. Listo, damos la vuelta por detrás y saldremos a la entrada. Fin. Avisad, porque estamos justo disparando en esa esquina. Avanza, usa la vía como cobertura de momento. Eso no ha silenciado. Yo creo que era Blue. Tenemos Blue a Echo. Hay Blues a Echo, ¿vale? Cerca, muy cerca. A ver, seguida hasta la siguiente cobertura. Ojo que hay aliados aquí, chico. Ey, ¿estáis bien? Blue, Blue. Blue. Tenemos algún herido leve. ¿Necesitáis apoyo? Negativo, creo. Voy a moverme un poco más hacia Echo, ¿vale? Me tienes en tablet. Uy, eso ha dado cerca. Vale, veo la locomotora, no ven ver Echo. Vamos a saltar por la valla esa, tío. Tenemos un hueco. Vale, venga. Rojo, saltad hasta la edificación. Azul, mantenemos cobertura. Venga, desplegaos, azul, desplegaos. Vamos, rojo, rojo. Azul, desplegados aquí, ya. Aguanta, no os lancéis, no os lancéis. De hecho, de hecho, Diablo, ya estamos... Goss, quiero que desupresión a un tejado donde hay enemigos, ¿vale? Sí, oye voces, ¿eh? En ese tejado, en esas escaleras, justo a la izquierda del tanque, ahí había un tío asomándose. Ten cuidado. Goss, voy a chequear el VTR, ¿vale? Si me pasa algo, que avisa a los demás. Vale, ya estoy. Doble stack, doble stack. Vale, listo. ¿Quieres tirar flash? ¿Quieres flash? Vale, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. M84. Vale, un segundo. Abre puertas cuando me digas. Dale. Uno, dos, uno, dos, uno, uno. ¿De todo o puerta? Puerta partada. Adelante. Te robo, ¿me confirma si lo que he encontrado era una locomotora? Es afirmativo, la tenemos delante. Dos metros. Puertas. Te la he cortado. Vale, puertas. Estamos despejando edificio. Tengo la locomotora a escasos 20 metros. Aguarde. Derecha. Ida abriendo puertas mientras yo mantengo el pasillo. Avistadme para el siguiente sector. Vale, avanzo al siguiente. ¿Vale? Cuidado que estamos en el pasillo. No entréis, ¿vale? Quedaos fuera. Avísame. Vale, las de mi espalda. Las de mi espalda, rápido. Vale, no vamos a ir a la locomotora hasta que no hayamos asegurado este edificio. Ya, ya, ya. Pero vamos a asegurar el edificio que si no nos pueden dar por culo cuando aseguremos locomotora. Tenemos entrada, ¿vale? Tenemos entrada a la derecha. Diablo, retrocede. Rojo, encabezado. ¿Tengo el movimiento al fondo? Todos son blues. Qué puto infarto me ha dado. Vale, avanzamos y aseguramos. Venga, Diablo, sobrepásame. Vale, date. Estás repasando. Azul, preparados para dar seguridad. Adelante. Voy a sobrepasar la puerta, ¿vale? Te robo si ha podido desmantelar, vamos, marcar una locomotora adicional a la que viene marcado el punto. Bueno, abrimos. No voy a asomarme más, ¿eh? Se oían voces, se rellenó, se oían voces. Papi, papi, por eso, por eso. Vamos a limpiar esto, ¿eh? Vale, cuidado. Esa edificación también está por chequear. Vamos, Diablo. Ay, nos faltan cizallas. Ah, va, va. Marca rápido. ¿Las hay? Marca rápido. ¿Las hay? Sí, yace. ¡Hostia! Nos tiran. ¿Tienes el objetivo? Lo tengo. Enemigo batido en segunda planta. Ojo. Bueno. Papi, estamos subiendo a dos operadores. Cambio. Y hace Skullit es el 1. No esté contacto. 4-1. Se quedaron atrasados en una edificación. Tenían un amarillo, lo estaban parcheando y avancé. Reculo para echar una mano. Cambio. Nos tenemos que ir a la posición de 4-1, que no están respondiendo y puede que solo se hayan follado todos. Vamos corriendo, ¿vale? Aguantamos. Pero no he entendido. Dice que no afirma. No sé cómo están cambios aquí. Adelante. Efectivamente el líder de 4-1 está caído. Tiene múltiples hostiles que les llegan desde Whisky y necesitan apoyo urgente. Copiado. Estoy a 20 metros. Ya llego. 4-1 en la malla. La situación tampoco es tan desesperada. Cambio. Aquí 2-1. Ya voy a limpiarte el cubo. Está guapísimo el mapa, ¿eh? Cuidado. No tiran, ¿eh? Eh, prevenido. En el búnker que tengo a eco de mi posición, el primero, en la parte superior, hay un hostil. Vale, vamos. En la parte superior de este búnker creo que hay un hostil, ¿vale? El que ellos tienen a eco, me ha dicho. Así que tiene que ser este o el de Sierra Whisky, ojo. Bien, la locomotora azul no se puede marcar, cambio. Cuidado que los tenéis a Whisky, ojo. Escopeado, no ha podido ver ninguna más en la zona. ¿Posible motor? Negativo. La locomotora no tenemos visto más por el momento. Así que hoy, por lo que tengo un herido con una pierna rota, le vamos a tener que intervenir el cambio. Vamos. Escopeado, rea Grupe, sobre la posición inicial donde nos dejó y... Rojo hacia Sierra, no os condenséis. No os condenséis. Rojo hacia Sierra, vamos. Bien, copiado. Azul y dos con rojo, venga. Me voy a quedar aquí a ver cómo está esto. Que nos están viniendo por ahí. Reyero, ¿está despejado el tejado? Hostia, a Reyero se lo han cargado. Sí, sí, sí. ¿El cabrón este se lo ha cargado o qué? No, sí, sí. Tenemos nuestro médico caído, médico caído. Lo arrastro hacia atrás. Copiado, copiado. Su presión ahí, máquina, su presión. Puedes llevártelo. Recula, Ghost, te cubro. Venga, recula. José Lu, recula. Venga, mantén, José Lu, mantén. Estoy en pie, Lu Pavo, pero hay que... No, estoy periódico, vale. Estoy tocado a dos órdenes. Si estás tocado, que te echen un vistazo. Los que estéis verdes, venid a cubrir Sierra con el resto del equipo. Los estoy viendo, eh. Mira, con los que les llegan desde Sierra, me confirman. Es afirmativo, nuestra posición según Tablet. A Sierra hay una línea de árboles fuera del perímetro de la base. Viene algún esporádico por ahí, también. En cuanto puedan reagrupen sobre nuestra posición. Vamos a hacer la extracción en esta zona. Copiado. ¿Guilford? Para toda la malla, casi en camino a la zona designada. Sierra de los equipos, 2-1-4. Van a tirar casa a nuestro Sierra. Van a tirar casa a nuestro Sierra. Cronos, ve hablándome de tiempo estimado. Un minuto y medio. Buenos impactos, buenos impactos. Copiado. Venga, Cronos, ¿te cargas de retaguardia? Pues espero. Atentos que había contactos en el bosque de 3-4-0, no ven ver whisky, eh. Copiado. Eco puro hasta que podamos dar un salto corto a la edificación. Ojos en nuestro novenver whisky. Pago, yo os cubro lo que queráis, pero si os estoy cubriendo las 6, no me caéis como antes. Que os habéis ido, no me habéis dicho nada. Eso, el compi de cola que te diga. Adelante. Entiendo que los ATs, que los peletines que pasan en el BTR, quedan más, cambio. Negativo, solo había dos. En la vía, en la vía, chicos, whisky, ojos abiertos. Y por último, uno, dos, uno, cuatro, uno, tres, uno. Cuidado, dos, uno, primero. Ahora lo he visto, tío. Uno, cambia. Uf, le están dando, eh. De negativo, entran en segunda posición. No, pues había entendido tres, uno, uno. Comiada, segunda posición, cambia. No ha sido por putearte, eh, es que no le he oído. Y yo igual. Yo me he quedado con el dos, uno y ya. Chicos, venga, embarcamos, embarcamos, embarcamos. Recordad darme el check en orden de... No, aquí, mira, ves. No, la maya, por los manos, tiene embarcados. Dos, cuatro, uno, tres, cuatro. En orden. Poco a poco, eh. No meto con los cojones. Uno dentro, cambia. Hostia, vamos. Dos dentro, cambia. ¿Hay permiso para coger la máquina trasera? Sí, dale. Tres dentro. Hecho. Cuatro dentro. Embarcado. Cinco dentro. ¿Veis dentro? Todo dentro. Dos, uno, embarcado, cambio. Bueno, no sé, pero... ¿De dónde nos tiran, tío? ¿Eso es el único que ha tenido con la gaza increíble o ha habido otros? Yo he tenido a ratos, eh. Están teniendo el día, tío, tras el último. Sí, sí. 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 Sí.